Hola a todos, ya estoy aquí, el aclamado rapero número 1, 1998 Tengo una oferta especial para corazones solitarios como el tuyo ¿Por qué ser una pequeña escoja cuando puede ser un Big Shot? Ya me canchó la verga, la verga ya me canchó Ah, ya me canchó la verga, la verga ya me canchó Ya me canchó la verga, la verga ¡Cállate! Se mamó, se mamó, se mamó, se mamó, se mamó Serapím, serapím, serapím El ser Lauanita y la que cantan me gusta El pez El pez elخت del pez veo en iec Y es por lo que nunca se te roba las espinas Oiga, mi historia que se arreba De un día es mi cuerpo y su playa es nueva Todo el día un fin ya va a decir Hermano, ¿dónde vas? Aquí, diga que yo no lo dar Para transformarse esta cultura De una vez que el desquise a cabo Mi plana es, mi plana es Dos a dónde es porque mi plana es Si te pones, hay acampado un puerto Y va a estar con los callos de los restos Un disco para cariores Mi voz y mi cariño Seguro desde el día es un descanso Todas las mi plana es, mi plana es Dos a dónde es porque mi plana es Mi plana es, mi plana es Ayer no soy el juez, pues mi plana es Yo os traigo emociones limitadas y parto Cansado de tanto andar por el fango Puedes aceptar las audiciones ¿Qué estás esperando? Cuando solo era un petón de tiburones Porque a decirse que he tomado a mano las peticiones Pero ya se brindin, yo perdía brindin Yo ahora sé que el uno se consumen ¡Grober! 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 Así que compras, no compras, no un descopas Un algo que ocupa, para encontrar La forma de que tu forma se bloquea Tira que es realidad todo falla Ya mira la dulce, consellando, que se remueve Mirando de mi cargazo, que me inspiren, me conmueve Así que dame tu mano, si quieras que me lleve Por favor, necesito ayuda con este monte de befinillos ¡Hola!